Música Pues la verdad, los temas sobre los contenidos que tiene son muy importantes. Hay mucha ciencia, la verdad, en este momento acá. Los participantes son de primera línea, alcaldes, jefes distritales, etcétera. El mismo alcalde, el presidente, que estuvo aquí, dando una charla acerca de cuál es el futuro en realidad dentro de los 20 primeros años. Y no solamente de los 20 primeros años, sino dentro de 40, es decir, una visión futura de cómo va a crecer la ciudad, la población en sí. El lugar del evento, la ciudad en especial, hizo sorprendernos. Y esto hizo pronto las expectativas sobre lo que puedo aprender y compartir acá en este evento. Creo que la expectativa de todos con el hábitat es lograr insumos para poder generar y construir programas que logren que las ciudades se desarrollen de forma sostenible para los próximos 20 años. La variedad de cosas que hay, hay la variedad de personas. Vinieron gente de, si no estoy mal, 142 países del mundo. Y en verdad es increíble el cambio, la forma en cómo ves las diferentes culturas y eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!